El Ejército de la Vida No me la puedo sacar ni de la cabeza Ni tampoco de mi corazón Yo entiendo que es una persona que tiene sus compromisos Este tampoco creo que sea el momento oportuno ¿Se pueden casar un minuto por favor? Que no escucho nada Disculpe, pero no entiendo de qué me habla ¿Leonor? Sí, soy yo Me da mucha tristeza que se haya olvidado Tan rápidamente de mí Yo no puedo creer lo que estoy escuchando Dígame por favor, ¿de qué broma se trata esto? ¿Raúl sos vos? ¿Quién es Raúl? Bueno, basta Dígame ya mismo quién es y con quién quiere hablar Ya se lo dije Soy Armando Valle El hombre que le ayudó a recuperar su deseo ¿Sabe qué? Desde que volví a la capital Que no puedo dejar de pensarla Un solo segundo ¿Quiere que le diga algo, Leonor? Me da la impresión Que estoy enamorado de usted Señores, llegó el sudero Hoy vengo igual que ayer Por estas calles queridas Donde la vida me vio crecer Vecina, llegó el sudero Con la alegría otra vez De andar por el vecindario Porque en el barrio me enamoré El sudero de mi vida No hace falta que te diga Tu simpleza y tu alegría Me han ganado corazón El sudero de mi vida Para comenzar el día Me hace falta tu alegría Y la pureza de tu amor Vecina, llegó el sudero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Todos me salen a saludar El sudero de mi vida Sí, señor, sí, señor Yo lo espero cada día Sí, señor, sí, señor Vecina, aquí ha llegado Sí, señor, sí, señor Su sudero enamorado Sí, señor, sí, señor Vecina, llegó el sudero Sí, señor, sí, señor Usted sabe que la quiero Sí, señor, sí, señor Por última vez le pido Dígame qué es lo que quiere Porque no tengo tiempo Ni paciencia para bromas No, y yo tampoco Por eso quiero que me explique Ya mismo quién es ese tipo A ver, un momento, por favor Discúlpeme No sé, Vicente No tengo la menor idea No sé, debe ser un delirante Que se equivocó de número Ah, un delirante Que se equivocó ¿Pero qué te crees? ¿Que soy sordo también? ¿Yo no di cómo usó papa, acaso? Pero Vicente, te lo juro Que yo no era en mi vida No que en mi vida Conocía a ningún Armando Jamás Ah, pero parece que él sí Te conoce a vos, ¿no? Y te conoce tan bien Que hasta te hizo recuperar El deseo sexual, ¿o no? De lo que sí Y ese, mirá que feliz Creí que había sido yo Debe ser una broma, Vicente De los muchachos O de Bocha, ¿o no? No, no, Chul Sinceramente, nada que ver ¿No? Bueno, entonces este hombre Lo voy a tener que explicar, mi Hola ¿No voy a tener que explicar? ¡Esta, mi! Hola Hola ¿Cortó? Menos mal que te agarré Con la mano en la masa Antes de firmar Porque yo te podría Perdonar cualquier cosa Pero Serme infiel Serme infiel ¿Fiel yo, Vicente? Infidelidad ¿A mí me decís? Me está faltando respeto, Vicente No, no, no Vamos y meté los cuernos Y yo te falto respeto Mamá, sos re mala, ¿eh? Sos re mala Una vez que se iban a casar Y que iban a estar juntos conmigo Viviendo los tres Romina No seas insolente, Romina Caminá a tu cuarto No me voy nada Quiero escuchar Es un problema entre Vicente y yo Es mío también Porque yo también iba a vivir con Vicente Y no lo quiero ver mal Y está triste ahora Calmate, Romina, por favor No me calmo nada Mala, mala Siempre arruinándolo todo Mala Mirá lo que lográs, Vicente Mirá lo que lográs Romina, no le hables así a mamá Yo te aviso una cosa Si ustedes esperan Yo me voy a vivir con vos A la pisita del fondo Te lo cuento Mirá, Romina No digas pavadas Porque yo soy tu madre ¿Te gusta o no te gusta? No me gusta Bueno, lo lamento No le grites Es mi hija y le hablo como quiero No me tengas que decir como le hablo Romina, te vas a tu cuarto ya No Romina, uno No Romina, dos No Caminá, Romina A tu cuarto ya Romina Insolente, mom Vas irreverente, caminá Mi falta aprender A no meterse en la cosa de los grandes Bueno, y si es cosa de grande, Leito ¿Por qué no la resuelven Como grandes afuera Y no acá Que estamos todos Es que estábamos solos Y después cayeron todos los descolgados del barrio Se quedaron mirando A ver, ¿qué pasa? ¿Es un espectáculo verme sufrir ahora? Bueno, lo lamento Ahí van a tener que buscarse otra manera de divertirse Porque se terminó la función ¿Quién se la agarra conmigo si yo le abrí la boca? No hace falta, querida Con tu cara ya me basta Lo dice todo ¿Por qué se la agarra conmigo? ¿Por qué me dice que soy una descolgada? No, se la agarra con vos Lo que pasa es que ella tiene como... Se pone nerviosa Bueno, no, lo dice por mí No, nada que ver Lo que pasa es que el honor es así Viste Se colgó Se sube a la ola y se clava, viste Se sube a la ola ¿Qué pasa? Voy a mirar a mí ¿Qué hice yo ahora? ¿Qué hice? ¿Algo de malo hice? ¿Vos te miraste al espejo, papá? Toda la mañana cuando me ha fallado Te miro al espejo Bueno ¿Qué pasa? ¿Vos, chauro? ¿Qué es lo que pasa? Me voy Los chicos nos quedan descartos Así que ya me voy Ya me voy Ya tengo que estar allá, ¿eh? Disfrutá Sí, disfruto Disfruto Esta noche tiene que ser inolvidable ¿Tengo bigote o no? No importa Que te queda bien a vos Ojo que todo esto yo lo hago por vos, ¿eh? Ah, sí Yo ya estoy Yo ya estoy Yo ya estoy apuntando lo cañón a una sola persona Fabiana, viejo Yo estoy feliz Yo soy fiel a una sola mujer No, yo te entiendo Yo también había apuntado todo a Erika Mirá como que salió pésimo Hago todas las cosas mal Y todo Todo mal Evidentemente Si quiere malo Le mando una macana Erika, ya se fue Y ahora hay que ver otra No, no es así No es así Cuando uno se equivoca No es así Hay que ver lo que es Es alguna que está ahí Por el amor ¿Te pones generoso? ¿Cualquiermente te vas a poner así? Yo te pido simplemente Que te devuelte y la mires Mirá, cintura Mirá, mirá Ay, ay, ay La espalda ¿Qué espalda tiene? No, ¿viste lo que es? Voy a jugar al hockey en la leona Me muero Mirá lo que es Está bueno Anda, por favor, Dani No, sí, sí Anda, anda Llevale el trago mío Dale Con esto la matás Sí Anda, yo pido otra cosa Con fe, vamos, vamos Amigo, vamos Con tutti, ¿eh? Bien Disculpame ¿Querés un...? Hola, Dani Sí, sí Gracias, Alberto Por haberme defendido con Dani Pero, ¿cómo no te voy a defender? Lo voy a matar Aparte me entero Que te llega a hacer sufrir de nuevo Y le paso con el camión por encima ¿Me entendés? No, no va a hacer falta No, con Dani ya fue Ya está ¿Cómo ya fue? Ya está Sí, no lo quiero ver más Ya está Una cosa así no se le puede perdonar No, no Pero no es No, vos tenés que Vos sos joven todavía Y tenés que tomarlo con calma Esas cosas Porque Lo que tenés que hacer Es hacerlo sufrir ¿Me entendés? Hacerlo Que llore Que se arrastre Como un gusarapo Pero no No deja Porque él es buena persona ¿Me entendés? No sé No sé Sí, sí Dame bola Que yo conozco algo de eso En serio te digo ¿Eh? Bueno Yo voy a ver qué hace Romy Bueno Chao Mi reina ¿Cómo estás? Mal La verdad es que Además me quedé mal Con lo que me dijo tu cuñada Yo la verdad es que no entiendo Porque Yo la verdad que Viste Se va uno Entra otro Esto es un desastre Me hubiese gustado Nacer en otra familia Ya no me aguanto Tanto quilombo Tanto grito Esto es un griterío Viste Al principio está bien Por lo menos mucho papá grita Pero los campos Tragamos todo Y después Estallamos por dentro Ay, ay, ay Mi mamá se va de vacaciones Ahora mi papá Se disfraza de payaso Y no me explica por qué Sí, sí Sí, la verdad que Tu viejo Tocaba a Dios más loco Sí, la verdad que sí Yo no sé qué bicho Ahora dice que es un skater Ah, me faltaba Lo que anda con las rueditas Sí, sí Y habla raro No le entiendo Pero, mi reina, mirá Vamos a hacer como en el fútbol Viste Uno Y claro Uno se va a cabecear Viste Y el otro Lo cuida de atrás ¿Me entendés? Relevo se llama Eso Vamos a hacer relevo Y nos vamos a cuidar Entre los dos ¿Sí? No lo puedo creer Parece un espejismo ¿Es un espejismo? ¿Pero usted? ¿Cómo está? ¿Por qué está? Parece el padre de Bocha Mire con todo esto Y usted está transpirando Como, como Mire cómo está Sí, vengo de la olla Si vengo de la olla No me saques la remera ¿Por qué? ¿Cuál es el tema? ¿Pero qué tema? ¿Cuál es el tema? ¿Quién es ese aro? Ese aro, ese aro Ese aro de energía Ese aro mete potencia Ese aro lo lleva siempre arriba Arriba, arriba, arriba Cada vez más arriba Para poder picar Para poder sacárense Para poder energía Para ir para arriba Y para abajo Y para arriba Para arriba Y para arriba Para abajo Y para el costado 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 ¡Tira, tira, tira! ¿Esa? ¿Qué? ¿Qué u? ¿Qué u? ¿Estás tomando pastillas para desgazar? No estoy tomando nada. No estoy tomando nada. Es energía. Es toda energía. ¿La ropa de Manu esa? No, la ropa de Manu no. Este es un amigo de Manu. Un chiquitito amigo de Manu. Entonces copia. Hay que copiar de las generaciones nuevas todo lo que viene. Hay que copiar la energía que tiene. Hay que copiar la vitalidad. Además, ¿quiere que le diga una cosa al skate? No es. Es una disecay. ¿Es un transporte? No es un transporte. Es un modo de vida. Es una religión. Es trasladarse. Deslizarse. Deslizarse. Metele, 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 metele. Y va para adelante y va para atrás. Y va para adelante y va para atrás. Quiero recuperar a Magda. Esta es la realidad. ¿Entonces esto? ¿Por qué tiene que sufrir, recuperar, transpirar tanto? Bueno, bueno. ¿Y cuando atarse acá en una cosa así? Esto es energía. No soy un short. ¿Es el toro shorton que ganó de rural? No, no soy un shorton. Esto es energía. Lo que pasa es que la vi con un borrego modelo 76. ¿Se da cuenta? ¿Soy un modelo 75? ¿Soy un modelo 75? Usted es un Rambler boca pescado modelo 74. ¡Uy, no! Le digo, sin la luneta. ¡Me destruyó! ¡No me diga eso! Sin la luneta. Sí, encima, sin la luneta. ¿Pero qué le pasa a usted? ¿Qué le pasa? ¿Y con eso no puede andar por la calle? ¿Por qué no puede andar con eso? ¿Por qué no? Porque se va a lastimar. Le va a pasar lo que le pasó a mamita, que lo operaron de cadera. Este pobo va a tener que llamar a la ambulancia. ¿Por qué está hablando? ¿Qué quiere que le haga? ¿Le haga un olifrí? ¿Le haga un 360? Por Dios, ¿qué está hablando? Por favor. Me voy a la olla, papi. ¿Cómo me ves? Vecina llegó el sodero A ver quién me va a comprar Me gusta cuando a la calle Todos me salen a saludar